Clasheros, estamos de vuelta para este sneak peek rapidísimo, veamos estos almacenes nuevos, yo soy Strato y estamos aquí para darle rápido a esto, es realmente increíble esto que tenemos enfrente, el almacén máximo, se ven realmente hermosos, se ven perfectos, la parte de abajo es realmente increíble, se adapta completamente al diseño del Town Hall 11 y realmente eso es lo que, es lo increíble de Clash of Plans que tiene, es un juego bonito y superarse es realmente increíble. Veamos ese laboratorio, vemos esas torres de mago ahí, que ya tienen una estructura ahí muy parecida al Town Hall, que se ligan bastante bien, se ve bastante perfecto, podemos ver aquí esas torres de mago que se ven hermosas, realmente aquí pone todos los niveles de las torres de mago, es una actualización que ya está a la vuelta de la esquina, el Town Hall 11 es una realidad, es una perfección y yo puedo solamente darle mis aplausos a estos queridísimos. de Clash of Plans, les mando un fuerte saludo, yo soy Strato, bye. de Clash of Plans, les mando un fuerte saludo, yo soy Strato, bye. Gracias por ver el video.